¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fretti, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a realizar esta misión de GTA V, señores, antes de realizar la misión del... del gol... ¡Ay cabrón, no es de aquí! Antes de realizar el... el golpe al banco, vamos a realizar esta pinche misión de aquí. No sé qué madres se tratarán. Ahorita me acaba de llamar Franklin diciendo que... ...que unos tipos me buscaban y así. Dice que tal vez sean lo que resta de los hermanos O'Neal. Pero no sé si sea esta misión, sinceramente. Vamos a ver qué madres nos tiene preparado GTA V, señores. ¡Ay cabrón! ¿Qué mamada? Y la señora, pues la señora ya está cómoda aquí ya. ¡Ah huevo, pinche señora! Ya está planchando y todo, eh. La secuestraron y ella ve lo mejor de ese lado. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ándele culero! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! Desculpe, mrs. M. ¡Jesús! ¿Mikey, ¿quieres una cerveza? ¡Ah, mierda! Me siento desculpe, no tengo ningún auto bajo. ¡Ja ja ja ja! ¡A huevo, eh! Cuando salgas, tú y tu abuelo. ¿Por qué te importa? ¡No me importa! Ok, pero ¿qué madres vamos a hacer? ¿Nos están contando una historia o algo? Ah, tú sabes, hay más de esta giga que te vas a caer todo el tiempo. ¡Ah, matando a todo el mundo en la vista! Solo porque me gusta la vida y te sientes culpable de eso, no te hace más de un hombre que yo. Y sabes lo que, deep down, sé que te crees en el maldito, los pincelos de pincelos, los finales de la pincelos de la pincelos. Y tu la pincelos de la pincelos de la pincelos, eso te ha dado un poco más rápido. ¡Oh, sí! Te has logrado el balance perfecto. ¡Balance! Sinceramente no sé qué madres estoy haciendo aquí. Pero esos dos sigo diciendo, parecen marido y mujer. ¿En una relación? No sé. De esposos casi siempre se pelean. Casi siempre de lo siempre se pelean. ¡Qué mamada! Ok, sí, es de esa misión entonces. Él escucha que su hermano está en problemas, ¿verdad? Y no tiene problema venir a la ayuda. Así que estás asegurando de que nos quedemos al lado. Si es de esta misión de esto de que lo sigan, vamos por Michael, dijo el trevo. Y después vamos a robar un vehículo militar. ¡A la madre! Vamos a asaltar un convoy militar. ¿Qué tan loco suena eso? Sinceramente, dígame, ¿qué tan loco suena eso, eh? Vamos a asaltar un convoy militar. Solo dos personas. Espero, sean las dos personas, porque de hecho solo me dijo a mí. Imagínense, solo una persona contra un convoy militar. ¡A la madre! Esa abuelita es mi modelo a seguir. ¡Chingues una! Ok. Vea la ubicación de Franklin. ¡Órale! Y Franklin, ¿cómo conoces esta madre? A ver, se supone que también estamos en el... Ah, cabrón. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Algo, algo acaba de pasar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Está Chop! ¡Está Chop! ¡Ese perro es mi ídolo! Persiga a los hermanos Onil. Ok. Oh, y hablando de Chop, ahorita que me acuerdo. Estaba viendo la aplicación de iFruit. Estaba viendo la aplicación de iFruit. Y vi que sí vale con Android. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que mi celular... Debe de ser el único celular, de hecho. Que no es compatible con esa bendita aplicación. Y dije, pues qué mamada, ¿no? Vamos a descargarla en la tabla de mi hermano. Y resulta que la tabla de mi hermano tampoco es compatible. Con la aplicación. Yo me quedo, what the fuck? Y no sé sinceramente qué hacer con esto de Chop y su aplicación de iFruit. A cobrón, a cobrón, a cobrón. A cobrón, a cobrón, a cobrón, pues bien. Sinceramente no sé qué hacer con Chop. Porque este perro ya estaba como que medio enojado. La casa donde vive Franklin estaba increíblemente sucia. No mames. ¿Pues neta? Oh, fuck. Oh, fuck. Ok. Estaba increíblemente sucia el perro. ¡Fuck! ¿Por qué siempre me pasa eso? Ay, qué mamada. Pero bueno, a ver, intentámoslo de nuevo, intentámoslo de nuevo. Como les iba diciendo, la casa de Franklin está increíblemente sucia por esto de Chop. Que se cagó por todas partes, bendito Chop. Pero bueno, se supone que en la aplicación tú lo limpiabas, tú lo vas... No lo, no lo lavabas. Bueno, limpiabas. ¿Y qué más hacías? Le dabas de comer, jugabas con él. Y bueno, prácticamente Chop era feliz, te hacía caso, hacía trucos y todo eso. Pero lastimosamente ya no puedo. Y no sé qué hacer, sinceramente. Bendito perrito, pobrecito. Qué mamada. Ok, ahora sí, completamente en el juego, señores. Vamos a ver. ¿Para dónde madre nos dirigimos? Ok, esos tipos van por un helicóptero, ¿eso es en serio? ¿Y por qué no me los chingo? Sí podría chingármelos, eh. No quiero chocarles. Pero estamos en el desierto. Esos tipos son... Son... ¡Mames, pinche carro! Siempre me vuelco ahí. Por favor, apúrate, 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 apúrate. Chingue su madre, eh. Si no fuera por la habilidad de Michael, que ahora sí la utilicé. De hecho, no sé por qué antes no la utilicé. Ya va, ya va, ya va. No, 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 no. Oh my god, eh. Qué vehículo para más frágil. Pero bueno. Estos son... ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡A la... Oh, mierda! Bueno, viendo el lado positivo, se sacrificaron por el ciervo. Oye, vamos por este maldito. Veo el coche. ¿Cuál coche? Oh, acá. ¡Oh, mierda! ¡No, chum! ¡No! Va a explotar, perro estúpido. ¡Ja, ja, ja! Ah, pero ya está grande, mirenlo Yo no lo recuerdo así Sinceramente, está como que más grande No sé Pero así en chinga Dijo el güey Qué buena traducción, qué buena traducción A ver A la madre, estamos al otro extremo del mapa ¿Ya tendremos el helicóptero siquiera? A huevo que no tenemos el helicóptero Y yo tengo que ir a ver Ve al aeródromo ¿Dónde madre? Está cerquita, eso no importa Está cerquita Qué culo Aquí está el helicóptero De la empresa ¿De la empresa? ¿Qué empresa? ¿Ah, cabrón, qué dice ahí? ¿Qué madres decía ahí? Está escrito algo, pero sinceramente no sé A ver A ver A ver Siempre se me hace difícil manejar los pinches de helicópteros Ok, vamos, vamos a ello ¿Qué son estos chicos? Los O'Neilles quieren a ti mortos, en cualquier caso Hay un acuerdo El contrato para terminar todos los contrato Serio, multinacional Ok, ahorita les está contando Lo que nos robó el contrato Esos güeyes Porque los fuimos a chingar a todos No Si no mal me acuerdo Aquí se supone que estaban las armas Por aquí se estrelló el bendito avión ¿Será una misión? ¿O será que yo puedo ir a por las armas? Cogiendo, no sé, a lo mejor un traje de buzo Se supone que hay trajes de buzo aquí ¿Será que puedo ir yo por las armas y me las gano? Interesante, interesante No lo había pensado ¿Te lo robaste de la FIB? ¿No es así? Lo tomé en lugar de pagamento ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué madres hizo el Trevor? ¿Qué madres hizo el Trevor? ¿Qué madres hizo el Trevor? ¿Qué madres hizo el Trevor? ¿Algo dijo lo robaste el FBI? No, no vi Ah, la madre, eh ¿Lo mató? No sé si era de matarlo o no Pero ya lo maté Ah, cabrón, ¿quién era ese? No, mames, era un fantasma ¿Qué pedo que ese güey se desapareció de repente? Ah, sí, él parece ser humano Oh, pero hay un hombre en la caja aquí ¿Con cuál riachuelo? Ay, madre, no sé de qué madres hablan Pero creo, nomás creo que no tenía que haber matado a esos dos Digo, a ese tipo Ah, es el... No, mames, ya lo iba a disparar Si no era porque estaba con el perro Ya lo hubiera disparado, sinceramente No entiendo, ¿qué madres tengo que hacer? ¿Alguien me explica, por favor, qué tengo que hacer? ¿Tengo que encontrar a los hermanos? No los encuentro ¿Aquí? No Ah, cabrón, ¿por qué hay un punto allá? Oh, ¿es este güey? Chinga su madre O sea, estaba... Todo el tiempo ese estaba en mi mapa No lo vi, sinceramente Todo ese tiempo estaba en mi mapa Qué mamada Terreno elevado, Franklin, ¿qué dijo? Ah, la madre Oh, fuck Ah, huevo, pinche chop Se supone que el chop era más obediente Si le daba... Si le... Si en la aplicación le daba de comer Y jugaba con él Se supone Chinga su madre Ay, ¿qué hice? Vamos a escoger al perrito Oh, cabrón, aquí está el olor, eh Si ven en la parte derecha está el olor Qué pedo, no puedo subir Ok Oh, huevo, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Corre, chop, corre Ok, aquí está el olor Ok ¡A la madre! ¿Qué pedo? Oh, chiquito Mira, 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 mira Escapa, escapa ¡Pum! Oh, yeah Ah, ese es mi chop Ese es mi chop Ah, no, yo quería chop Recoge Franklin y ocho ¿Dónde madres están? Ok, aquí están No, 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 no Pinche... No, ah, güey, no Suavito Ah, qué mamada Tengo que ir allá No puedes venir acá, Franklin Ay, güey, ay, güey Suavito, 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 güey Suavito, suavito 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 Empezamos a bajar, empezamos a bajar Ay, güey Bendito aterrizaje Pero... Ay, chau, míralo, míralo Ah, ese perro es mi ídolo Ese perro es mi ídolo Y se sienta, eh Ja, ja, ja A la madre Cómo quisiera tener yo un perro así Se sienta en el pinche helicóptero No hay ningún Cómo se llama cinturón de seguridad Fácilmente y se cae Pero a huevo Es Chop Y ese güey no se cae por nada del mundo De nada, chiquito De nada Ja, ja, ja Ah, el perro le ladró ¿Por qué chingo a toda la familia? ¿No me dijiste lo que sucedió después de que se rompieron el contrato? No, no No, no Ah, fui a su farmá y me maté a muchos de ellos Y luego me lo rompió ¿Te maté a muchos de ellos? ¡Sí! Creo que ese fue... A la madre, eh Pero bueno, hemos terminado con los hermanos O'Neal Se supone que ya hemos terminado con todos Y vamos suavito 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 A ver, no Mucho helicóptero Para allá, para allá Helicóptero, para allá Helicóptero Oh, ya Esta se me hace bien difícil el aterrizaje A ver Muy bien Ahí es el punto Ahí Lo logré ¡No! ¡Fuck! Ok, 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 ok Sube, por favor ¡Ay! ¡Wait! ¡No! ¡Qué pedo! Va a explotar el pinche helicóptero Se los juro que va a explotar A ver Otra vez Segundo intento Segundo intento Vamos ahí Vamos ahí Suavito, por favor Suavito Suavito Eso Eso Por acá Eso No Más dos besitos Ok Ahí cuenta Chingue su madre El punto estaba más adelante Pero ahí cuenta Calle usted, Michael No sabe de lo que Ha Pasado Trevor Vamos a ver ¿Cuánto tiempo estamos? Yo creo que con esto Ya hemos terminado la misión Trevor es mi ídolo Sincero Trevor ¿Qué onda conmigo? Chop es mi ídolo Tiros a la cabeza Tocaba darles tiros a la cabeza Que mamá Ok Superado Dice hay un convoy Con un envío De equipo militar En HS Eso Es a lo que vamos a hacer Ahorita Tenemos que ir Por el equipo militar Pero eso lo vamos a ver En el próximo episodio Señores Ya saben Denle like Favoritos Suscríbete al canal Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!